Y tuve la dicha de alcanzar el cielo, tu aliento de nardo, tu aliento de nardo logré, logré disfrutar, Señor. ¿Por qué permites que la quiera? Sin ella ya, yo nada soy. Ya ves que en mí ella lo es todo, la alegría o el dolor, la calma o la tormenta, la angustia o el dolor. Señor, tú ves cómo se embanece y altiva me ve, Señor. ¿Por qué si la quiero tanto? No ablandas, no ablandas su corazón. Señor, que ella me quiera, tú lo puedes conseguir. O si es que no la merezco, arráncame el existir, total. ¿Para qué quiero la vida? Perdóname la expresión, pero es que verla, pero es que verla y no tenerla, la citud, la citud es lo mejor. Vivir en un inconsciente, no saber nada. Eso, eso es la citud. Buenas noches a amiguitas y amiguitos. Estamos dentro de mi sección literaria, que es un espacio de cultura que llega a ustedes a través de YouTube y de Facebook. Gracias, amiguitas y amiguitos, porque este canal de este humilde poeta día a día tiene suscriptores. Síganlo haciendo, síganlo haciendo, claro. Y la gente de Zaguayo, que se suscriba y ponga un comentario, una persona va a ganarse un libro que se intitula Preceptiva Literaria. Preceptiva Literaria es, va a encontrar las formas, las herramientas para hacer canciones, poemas, etcétera, etcétera. Oigan nomás. Que así sea, profesor, que así sea, esas hermanas y hermanos aguayenses, que desde aquel 26 de noviembre del año 2021, ya partieron con Dios y están con Dios. Así es, profesor. Entonces, este, estamos enviando saludos allá en California a Mitoño del restaurante de Taxco, en Fines, Arizona, al cantante grupero José Antonio Segura Garibay, a Arnulfo. En California, a nuestro gran amigo y gran apoyo de este programa, Jesús Eoyoki. Saludos para Manuel, para el Liceo, tus hermanos, Jesús, saludos, espero y sé que me estás viendo. Saludos, Jesús Eoyoki, gran amigo del poeta de Zaguayo y compañero de la infancia. Así es, yo creo que sí lo recuerda Liceo y lo recuerda Manuel. Se nos acabó el fondo musical, pero pues este, ya está el video en vivo que se tomó hoy, hoy 2 de diciembre, sí. Sí, está tomado en el Panteón Nuevo de Zaguayo, Michoacán, México. Hay un camarógrafo muy, muy bueno, muy bueno. Y él nos hizo el favor de tomar el video que a mucha gente le está gustando. Le dio el homenaje a las personas que fallecieron aquel 26 de noviembre del año 2021. Y allí estuvo el profesor Luis Moreno, el ruiseñor. Como él dice, solamente Luis Moreno, el ruiseñor, le dijo al encargado del panteón. Es una persona muy amable y muy servidora, ya que le encargo que vea el video, véalo, pídamelo y yo se lo comparto el video. Ya está en YouTube, en el canal del profesor Luis Moreno, el ruiseñor, y en el canal de este su servidor, el poeta de Zaguayo. Bien, pues este, escuchamos cantada. Zaguayo está de luto. Ahora voy a tratar de declamar, a petición de José Luis Campos, Zaguayo está de luto. Ya tuvimos un mes, día a día, como un homenaje luctuoso a las 19 hermanas y hermanos zaguayenses que fallecieron. Allí estuvimos hoy en sus tumbas. Gracias a Dios que nos permitió hacer esto y que lo logramos, lo hicimos, y gracias al camarógrafo que nos grabó. Muy bien. Zaguayo está de luto. El 26 de noviembre del año 2021, puso de luto a Zaguayo con un terrible accidente donde murió mucha gente que iba hasta el santuario de Chalma a venerar al señor con devoción. Pero los, pero les falló el camión, un turismo de primera, de una empresa de Zaguayo, con un chofer muy, muy buen gallo. Pero los frenos fallaron, chocaron contra una casa y al instante murieron 19 peregrinos. Y ahora, y ahora queda pedir a Dios la resignación y a los que fallecieron, que Dios les dé su perdón y que los tenga en su gloria porque murieron por él. Siguieron su trayectoria y esto que quede, que quede en la historia. Ya, ya está en la historia de Zaguayo, desde aquel 1928 que fusilaron a los 27 mártires cristeros al grito de viva Cristo Rey y fuego. Qué triste matarse entre mexicanos, contra mexicanos, caray, pero la fe de Cristo es primero. Entonces, desde 1928 hasta el 2021 que es que sucedió esta tragedia que nos invade a todos los aguayenses de dolor. Pero pues ya están ellos con Dios, descansando de Dios. Bien, pues este ya se me hizo largo mi sección literaria. Hoy en día vamos a presentar la sección musical que corresponde a este ilustre profesor de la ciudad del amor, la Yerabuena, Michoacán, con su himno canción, cumple, cumpleañera. Oigan nomás, adelante profesor. Y saludos a ti hasta la calle Zaragoza, que lo tenemos hospedado aquí en su linda, en su linda casa. Aquí está Luis Moreno, que mora aquí en Zaguayo, lo tenemos. Hoy que es tu cumpleaños, que seas muy feliz, y que disfrutes mucho con los que están aquí. Si acaso cumples 15, qué lindo para ti, porque estás hoy de fiesta llena de frenesí. Que Dios te dé más años, oh bella y damos, para que tus hermanos te colmen con amor. Mujer, mujer, mujer que hermosa es. Y es inútil que entre tus redes no, no caiga, no caiga yo. Llegar a los veintiuno, es gran felicidad, llegar a los cincuenta, es una bendición. Hoy toda tu familia, disfruta tu esplendor, porque te ves radiante y llena de fulgor. Que Dios te dé más años, oh bella y damos, para que tus hermanos te colmen con amor. Que seas feliz, que seas feliz. Que seas feliz, cumple, cumpleañera. Bien pues amiguitos y amiguitos, gracias por que nos ven, por que escuchan la sección musical. Y yo aquí los espero primero, Dios, que Dios los bendiga, igual que a mí. Hasta la próxima.